El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, dio a conocer que a partir de hoy las personas de 50 años y más que hayan cumplido los seis meses de haberse aplicado la segunda dosis se pueden acercar a los diferentes puntos de vacunación en la ciudad y aplicar la tercera dosis. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja informamos a todas las personas de 50 años en adelante que desde el día de hoy pueden acudir para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El requisito para esta tercera dosis es haber cumplido seis meses contados desde la aplicación de la segunda dosis. Actualmente el biológico que se encuentra disponible en los puntos autorizados de vacunación es la Moderna para mayores de 50 años. Está disponible la vacuna de Moderna la cual puede ser aplicada en tercera dosis tanto para quien recibió Sinovac, Moderna, Pfizer o AstraZeneca. Esto cumpliendo los lineamientos y las autorizaciones que el INVIMA como Instituto de Vigilancia, Medicamentos y Alimentos ha dispuesto dentro del lineamiento nacional de aplicación de esquema de tercera dosis. Recuerden la importancia. Hoy están en las unidades de cuidado intensivo las personas sin esquema de vacunación o con esquema de vacunación, lo cual representa un porcentaje muy corto de personas, pero que impacta en personas mayores de 50 años con factores de riesgo. Las autoridades de salud reiteran el compromiso de la ciudadanía para que sigan aportando la protección a través de la vacunación contra el COVID-19 y así bajar los índices de contagios en el distrito de Barranca Bermeja.